Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, más sabrosito Vamos a bailar ¡Va la cosa! ¡Vámonos! ¡Apírate! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Dios de mi gana, la van a envidiar Baila como diosa ¡Si no volvamos a bailar! ¡Suscríbete al canal!